Yo quería hacer una cosa, un experimento hoy, que es, quiero que veamos frases de Lola Flores. Para mí es un... es una musa, me parece que tiene frases muy buenas. Si me queréis irse, sí. No, pero mira, atención. Cultura, 25 pelas de Lola Flores a los 25 años de su muerte. A las frígidas les digo que se dejen de hipocresías. Efectivamente. A Lola Flores era la... bueno, ¿sabéis que pintaba tan bien? Pintaba Naif, ella. Y ella hacía lo que le daba la gana, una máquina, una máquina. Pues vamos a ver la frase de Lola Flores, ¿vale? Esta es muy buena. Yo he pecado con la carne lo normal. Esto es muy bueno. O sea, yo he pecado con la carne lo normal, quiere decir que, claro, puede ser que mucha gente haya pecado, pero no lo diga. Y ella dice, yo he pecado con la carne, como todo el mundo, ¿no? Pero lo normal, no normal. O sea, no tenía pelo en la lengua y además no era nada hipócrita Lola Flores. Vamos a ver. El amor casi nunca es correspondido con la misma fuerza por parte de los dos. Siempre uno quiere más al otro. Ahora, de tener que elegir, es preferible siempre querer. Siempre querer que no dejarse querer. Muy bien. Esto no es filosofía pura de la faraona. Mujer empoderada, genial. Bueno, y tanto que mujer empoderada. En una época que ya sabéis, que era muy difícil, ¿eh? El 3, Antonio. Sí, cuando yo digo las mentiras las convierto en verdad. Muy bueno el 3, cuando yo digo las mentiras las convierto en verdad. Que precisamente, mirad qué casualidad, lo usó Paco León, que yo lo admiro muchísimo a Paco León, en Carmina. Un poco de una versión. Carmina decía, yo no miento nunca. Yo cuando digo una cosa se convierte en verdad. ¿Os acordáis de esa frase de Carmina? No sé si es Carmina revienta o en una de las dos películas, en la segunda película de Carmina. No, Carmina y Amén. Creo que es de Carmina y Amén. Pues, mira, ¿de quién la cogió? Claro que sí, de la faraona y tanto. A ver por aquí. Ah, bueno, y esto es muy bueno, ¿eh? Dice, ¿sabes por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera. Toma ya. Cuando tú estás nulo por dentro, vacío o vacía, vives. Pero no te sale a flor de piel la belleza de tus sentimientos, de tus feelings. De tus feelings. De lo que eres, de lo humano. De lo que eres, de lo humano. De cómo te fijas en los detalles. Claro. El brillo de los ojos no se opera. Muy bueno. Eso es para cogerlo. Porque vamos, eso es brutal. A lo mejor pido que en la caja de pino me la metan. La bata de cola. Dijo, sí, eso es mítico ya. Eso es muy bueno. Ella, se decía que ella había estado con muchos hombres, que tal. Claro, ella había estado con lo que le parecía, ¿no? Pero por lo menos ella lo decía, o mucho lo decía, ¿no? Y este, yo tengo más fuerza que Chernobyl. Eso es muy bueno. No me diga, yo tengo más fuerza que Chernobyl. Es buenísimo esto. A ver, ¿qué más? Ella, dicen que se ha acostado usted con ocho tíos, o sea, que ahora debe estar llorando toda la familia. Con ochenta tíos, con ochenta. Dicen que se ha acostado usted con ochenta tíos, o sea, que ahora debe estar llorando toda la familia. Y ella dice, en cuarenta años he contado los hombres que amé y los muchos que quisieron amarme. Son cuarenta años de mi vida siendo mujer. A lo mejor a usted le hubiese encantado hacer esa vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores. Toma ya, toma ya. Es muy brutal, ¿no? Claro, eso es ya una chulería de decir, pues claro, a lo mejor a ti te hubiese gustado y no has podido y yo sí que soy Lola Flores. Y ella, lo decía, se quedaba tan pancha, ¿eh? Así. Y esto, a las frígidas les digo que se den de hipocresía, claro. Bueno, ya está, ¿no? Lo de Lola Flores, no sé si queréis ver alguno más. ¿Qué os parece? Mujerón genial. Decidme, ¿qué os parece Lola Flores? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece guay? ¿Os parece una persona a tener en cuenta? ¿Os parece una artista de la que ya va a haber pocas? Decidme. ¿Os parece, os gustan Lola Flores o no? La faraona es tremendísima. Una fantasía. Buay, tanto. ¿Eh? Una fantasía total, vamos. No la conozco. Muy buena frase. Sí, ¿no la conoce a Lola Flores? ¿Quién no conoce a Lola Flores? Si Lola Flores es brutal. Es brutal. Pues tenéis que conocer a Lola Flores, ¿eh? Porque Lola Flores es la reina de Jerez. Tenéis que ver, sobre todo, Lola Flores. O sea, para mí no es que se hizo a sí misma, o sea, se hizo a sí misma en una época en la que las folclóricas, por ejemplo, claro, ser folclórica es no estar tan bien visto, ¿eh? O sea, porque fijaros que era una mujer muy libre, dice incluso alguno que iba desnuda a veces por los tablados, por el backstage y así, porque ella es así.